Quiero desde aquí desearle mucha felicidad, mucha prosperidad en este año 2023 que comienza en enero y que va a ser un año de prosperidad y un año mejor. Mucho futuro y mucha esperanza y mucha alegría para el pueblo cubano desde esta institución que ha recorrido la voz de muchos artistas importantes de este país. Entonces, qué privilegio desde aquí poder desear prosperidad, salud y amor a todo el pueblo de Cuba.